Novia de Octavio Caña, actor de vecinos, publica desgarrador mensaje. Nerea Godínez, la novia y prometida del actor mexicano Octavio Ocaña, publicó en las historias de su cuenta de Instagram una serie de mensajes en los cuales expresa su sentir ante su inesperada muerte. El joven histrión, quien interpretó a Benito Rivers en la serie de Televisa Vecinos, falleció tras recibir un impacto de bala. Las causas aún no han sido esclarecidas. En una de sus historias compartió un video que publicó la cuenta del programa Cuéntamelo Ya, donde además escribió un desgarrador mensaje. Mi papi hermoso, me dejas muerte en vida. Te amo por toda la eternidad. En otra historia publicó una fotografía junto al actor de la serie Vecinos, acompañada de la canción Confieso, de la cantautora puertorriqueña, Cani García. Una de la parte de la letra de esta canción dice, Confieso que me haces tanta falta, para decirme, todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado, con una taza de café. Lloré porque tu voz no está en casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Nerea Godínez y Octavio Caña comenzaron su relación amorosa a principios de este 2021, y en junio pasado dieron a conocer a través de sus redes sociales que se habrían comprometido. Cabe mencionar que la joven tiene un hijo, fruto de otra relación. El pequeño se llevaba de maravilla con el actor. Que alguien me diga que todo fue un sueño, un mal sueño, expresó Nerea Godínez, ante la muerte de su novio Octavio Caña. ¿Cómo murió Octavio Caña, quien interpretó a Benito Rivers en Vecinos? Una de las versiones señala que el actor de 22 años de edad, murió supuestamente en un intento de asalto en el municipio de Cuautitlán, Iscali, Estado de México. Viajaba en una camioneta gris. En un intento de despojo, habría recibido un balazo. De acuerdo con otras versiones, la muerte de Octavio Caña estaría relacionada con una persecución policíaca. Aparentemente, el actor conducía a exceso de velocidad y estado de ebriedad, en compañía de dos amigos. Al intentar huir, según chocó, y el disparo que terminaría con su vida, habría provenido del interior de la camioneta. Las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones. De momento, no hay una versión oficial sobre la muerte del actor, quien por varios años interpretó a Benito Rivers, el niño que no quería ser actor. Varios de los amigos y compañeros de Octavio Caña en la serie Vecinos se han manifestado ante esta lamentable noticia. El comediante y actor Lalo España, Germán de la serie, publicó este mensaje en sus redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!